hola hola saludos copiales bienvenidos al canal de fer pc y diseño gráfico digital quédate con nosotros si tienes un restaurante si tienes un canal de youtube si tienes un comercio porque yo te voy a decir cómo crear códigos qr personalizados no van a ser los qr normales y no unos qr si totalmente sobre todo totalmente gratis dentro vídeo bien vamos a venir a la siguiente página fijaros aquí solamente no solamente una web de él sino que podemos hacer un código cual de un texto de un email y un teléfono de un sms de un lugar de facebook de twitter twitter de youtube aquí pegaría isla url o también podréis subir una imagen a google dry y pegaría is aquí el google dry bien aquí le daríais para crear un código qr pero tenéis un montón de opciones aquí esta es una de las mejores páginas que vais a encontrar aquí simplemente le haría dice crear código qr y ahí crearía es nuestro código qr lo podíais descargar como png pero fijaros aquí podéis escoger colores un solo color podéis venir aquí y escoger un color de aquí y darle crear código qr y fijaros cómo se crea con un color color desvanecido podéis elegir dos colores por ejemplo aquí un amarillo más oscuro aquí un azulito más claro y recomendamos que su color sea más oscuro fijaros que nos dice hasta las recomendaciones y le damos en crear código qr y o sea tampoco os matéis mucho con esto pero podéis poner yo que sé pues un rojo y un azul o un verde crear código qr y fijaros qué tono nos da luego tenéis el desvanecido lineal y desvanecido radial fijaros el desvanecido lineal y el desvanecido radial los que nos hace el color de fondo lo podemos cambiar vamos a poner un color clarito a ver qué nos dice asegúrate que hay suficiente contraste para que se pueda ver vamos a poner un azul y vamos a dar crear código qr fijaros de que hay suficiente contraste contra el fondo más oscuro yo este de aquí lo quitaría no pondría nada y añadir podéis añadir una imagen del logo fijaros aquí podéis subir una imagen que tengáis y la pondría aquí en medio y por alrededor no escribiría nada pero podéis poner un logo de estos también por ejemplo este de youtube le daríais a crear código qr y fijaros y lo leería perfectamente aquí le podría quitar el logo y aquí podéis usar usar una imagen que tengáis aquí le daríais para descargar en png también lo podéis descargar en sbf o en un documento pdf o en eps o descargar en png lo descargaríais en png y ya nos sale vamos a ponerla en el escritorio le damos clic en guardar y ahora le damos mostrar en carpeta y fijaros aquí tenéis el código que lo podéis insertar en donde queráis en una carta en un currículum donde queráis tenéis aquí el código pero que sepáis que estos ojitos de aquí también podéis hacer más opciones personalizado diseño podéis poner puntitos si queréis vamos a darle en crear código qr fijaros podéis poner puntitos así podéis darle forma a los ojos esta forma crear código qr y fijaros qué forma nos coge aquí los ojos podéis ponerle forma aquí de puntitos crear código qr y fijaros que podemos poner esta forma si queremos crear código qr y fijaros qué diferente es podemos darle a descargar png png perdón y ahí nos está descargando en definitiva una excelente página que te va a servir para tu negocio todo lo que quieras y vas a poder generar unos códigos qr impresionantes vamos a ver qué código qr nos ha generado aquí a ver si no me equivoco ahora abrir fijaros qué código qr hemos generado ahora tan diferente de todos los demás suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti bueno que sepas que esto lo vas a tener en la descripción del vídeo para que le pinches y puedas generar tu código qr personalizado adiós no 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 no